... Michael despierta, vístete para el colegio. Ya voy mamá. Uy, su estirón de pana. Ya, me he visto y voy a sacar las cosas pa'l colegio. Buena, estoy listo, ahora el bajón. Ejale, su desayuno de pana. Alegal que tengo que llegar a mi hermano al colegio. Ya pendejo, vamos. Oye, es tu hermano, ¿cómo le dices así? Déjalo mamá, si esta mala y alcoolidad de mi hermano es puro weón, nunca ha chupado culo. Raúl, ¿qué te dije de enseñarle malas palabras? Tranquila mamita, será garabatero pero es buen cabro, ¿cierto enano? Obvio perkinazo. Dios mío estos dos, ya llégatelo para la escuela que se hace tarde, aún tengo que esperar a su padre. Está bien mamá, vamos weón, tu amigo el maricón ese ya debe estar esperándonos afuera. ¿Dónde estará Camilo ahora? Me tienes preocupada. Me, me llamó jefe. Ya estoy cansado de ti, ¿cómo es posible que le tengas miedo a disparar? Perdóneme jefe, es que estaba nervioso y no sabía co... ¿Nervioso? ¿Dijiste nervioso? Este, yo. Compare, la cagaste. Cállate culiao. ¿Pero qué está haciendo jefe? ¿Cómo es que te da nervios matar? Eres de los vallas y fuiste entrenado para esto, ¿quién te crees que eres? Es que jefe, yo no sabía qué hacer, la verdad es que... Si de verdad quieres ganarte la vida aquí, es mejor que empieces a ser hombre, ahora largo de aquí. Lo siento jefe, ya me voy. Hará el plan MX con él, así aprenderá que ser de los vallas no es un juego. Vete preparando Camilo, cometiste un grave error al no cumplir. ¿Pero qué está pasando? ¿Eso es todo lo que tienes? Te me guenteaste hijo la batalla tuya. Ya basta, tu ganas, eres más fuerte que yo, ya déjame. Te creí vio por pegarle a hueones más débiles que vos, yo te hago el peso hijo la maraca, cuando hay chupao culo. Perdón, no lo volveré a hacer, lo juro. Ya conchetumare, ahora mismo me voy a asegurar pa' que no lo volváis a hacer. Es la séptima vez que estás aquí González, y ni siquiera ha pasado una semana, esta es una escuela, no un campo de batalla, aquí vienes a aprender, no a pelear, no decepciones a tus padres por tu conducta. ¿Sabes qué me decepciona? El sistema culiao educacional de esta carga de país me decepciona, los profes de aquí me decepcionan, el piñera culiao me decepciona, aquí todos los giles le hacen bullying a los débiles, y ustedes que hacen, llamar a los papás. Basta. Esa conducta que tienes es inaceptable, llamaré a tus padres y quedarás suspendido por una semana, si no cambias tu conducta en esa semana, me veré obligado a expulsarte, ahora sal de mi oficina. Estos no paran con palabras, aquí la única manera de que dejen de wear es sacarles la conchetumare, ponte vio viejo culiao a weonao, nunca hay chupa o zorra. Dios mío este chico, ¿de dónde habrá sacado ese carácter, si sus padres son personas muy tranquilas? No creo que su hermano le haya enseñado, de algo debió de haberse influenciado. Oye Michael. Buena compadre Juan, ¿cómo está ahí hermano? Pues bien, oye Michael, lo que haces está muy bien, defiendes a los débiles y haces justicia por ti mismo, pero tienes que dejar de ser tan violento, te pueden expulsar, y no me quiero quedar solito. Tranquil hermano, es que paso viendo yoyo, si me cuesta controlarme, algún día tendré los poderes de un stand. Está bien, venga, la clase ya va a empezar. Dale, vamos. Vieja culiá de química está más rica que el pan con palta, algún día le voy a meter la piso. Muchas gracias. De nada, vuelva pronto. Como olvidé comprar verduras, para la próxima voy a anotar los productos. Esa es la esposa de Camilo. Sí, prepara el acelerador, te avisaré cuando pises fondo, no tardaré mucho. Larguémonos. ¿Alguien conocía a esta mujer? Yo, vive en el callejón del Corona. ¿Nunca se metió en problemas, porque la mataron? No, llegué tarde. Salgan del medio, necesito verla. No. ¿Por qué a Brenda, por qué? Es mi culpa, todo esto es mi culpa, tú no merecías esto. ¿Por qué? Señor, conocí a esta mujer. Llama a una puta ambulancia, que se quedan parados y mirando como inútiles. Disculpe, ahora los voy a llamar. Sentimos mucho la pérdida de Brenda y Luis. Una mujer bondadosa y amable con todos, que no merecía este destino. Ahora su alma descansa en un lugar mejor. Dejemos a la familia a solas, mi más sentido pésame para ustedes. La familia a solas, mi más sentido pérdida de Brenda. La familia a solas, mi más sentido pérdida de Brenda. No sabía que Camilo tenía hijos Y eso que, de seguro salieron igual de débiles que él No serán un peligro No serán un peligro Te metiste en el callejón equivocado compare ¿Me oíste? Date la vuelta hijo de perra Con mi difunta madre no bastardo conchetumave Oh mierda estás armado Y esos disparos, Andrés solo llevaba cuchillo Vienen del mismo callejón donde estaban tres Muy bien, en marcha todos Vamos Camilo no te retraces Tengo un mal presentimiento ¿Y esos de a dónde salieron? ¿Quién demonios es este tipo? Será un problema si queda con vida Tendremos que atacarlo por la espalda Necesitaré tu ayuda Camilo A la orden jefe Se querían pasar la película conmigo hijos de la Fiona Nunca han chupado culo malayas culias Mejor viro antes de que llegue la yuta Nuestra oportunidad Dispara ¿Qué mierda esperas? Dispara animal Ah perdón, ya voy Papá ¿Qué? ¿Michael? La puta La puta Camilo Siempre fuiste un inepto Ya no sirves en la bandilla No Me largo de aquí Hijo La malaga No te arranqué de mí Conchetumare mi taita Papá Papá Estás bien Venga Saldremos de esta No hijo Yo hasta aquí llegué No puedo moverme Vamos Hace el esfuerzo El hospital está aquí al lado Por favor Papá Escucha La muerte de tu madre Fue mi culpa ¿Qué? Fui demasiado lento No pude detenerlos Tenía miedo De enfrentarlos No fui lo suficientemente valiente Él El tipo sin camisa Es el líder de la pandilla De la cual formé Los vallas Su nombre es Draxol Edinson Él fue Quien asesinó a tu madre Hijo Tú eres capaz de todo Eres capaz de enfrentar Lo que sea Haz lo que yo no pude hacer En estos siete años Vengar a tu madre Por favor Te lo pido como último deseo Lo haré papá Cumpliré tu palabra Cuida a tu hermano Pregúntale sobre la historia de tu madre Él la conoce mejor que nadie Estoy feliz de que A pesar de las diferencias Eres de mi sangre Te quiero hijo Sal adelante como puedas Eres fuerte Los vallas Draxol Edinson Van a conocer quien soy yo Esto no quedará así ¡Gracias! 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 Que bien se siente estar acostado en el pasto Mirando solo una puta estrella a las 3 de la madrugada Acompañado de una cerveza Que mejor ¿Qué? ¿Michael? Juan hermano Necesito que me prestes un arma Michael ¿Qué haces aquí? ¿Estás en territorio de los families? Te pueden confundir con un valla Por el borde los hijos de la guarala Préstame un arma buena porfa Voy a acabar con estos vallas hijos de la puta Con todos Pero tu padre es Perdón Quise decir que tu pa... Si sé que mi padre es de los vallas Y ellos mismos fueron que lo asesinaron ¿Qué? Si, un tal Drax o Parkinson creo que se llama El jefe de ellos El acabó con la vida de mi padre Y también con la vida de mi madre El es el responsable de la muerte de mis padres ¿Es en serio? No puede ser Deja ir a buscarte un arma Vale Oye, ¿y cómo lo vas a encontrar? Voy a fingir ser uno de ellos Con tal de saber dónde se esconden ¿Necesitarás refuerzos? Deja hablaré con los líderes de la banda No hermano Esta wea es algo que debo hacer solo Ahora mismo voy a ir a prepararme Este culiado merece morir Oye Michael, espera Michael es peligroso que vaya solo Mierda Oye Juan ¿Quién es ese tipo de los vallas? ¿Lo conoces? Si, se llama Michael Se supone que íbamos a estar en la misma pandilla Pero ocurrió lo peor ¿En serio? ¿Qué le pasó? ¿Es amigo tuyo? Si, es como mi hermano mayor Siempre me defendía También defendía a los débiles Le daba su merecido a quienes se lo merecían Él fue quien me enseñó a ser fuerte ¿Y qué le pasó? ¿A qué te referías que ocurrió lo peor? Cuando él tenía 10 años Mataron a su madre Pero nunca supo quién fue Ni su padre ni su hermano Supieron Y ahora con 17 Mataron a su padre ¿Qué tragedia viejo? ¿Y cómo lo conociste? Raúl, el hermano de Michael Es actual pareja de mi hermana adoptiva Angélica Ella me contó toda su historia ¿Hermana adoptiva? Juan, ¿eres adoptado? Si, pero cambiando de tema Esto fue lo que me contó mi hermana Sobre la familia de Michael Su madre, la señorita Brenda Joyce Vivía en un lugar bastante peligroso de Chile Junto a su hijo Raúl y su expareja, Ronnie Ronnie, era un pandillero muy peligroso Siempre estaba metido en problemas Tráfico de drogas y esas cosas Una vez por culpa de él Casi matan a su familia Brenda cansada de todo Sacó todos sus ahorros Y se fue del país con Raúl Ronnie nunca le importó su familia Dejó que se fueran Y nunca más se supo de él Llegaron a la ciudad de San Andreas Y decidieron empezar sus vidas de cero Brenda trabajó en un local de comida Y Raúl de guardia de seguridad En una botillería Ambos con el dinero que hicieron Compraron una casa que estaba en el Corona Y allí vivieron hasta el día de hoy Brenda conoció a un hombre tranquilo De buen corazón y caballero Camilo González Lo que ella no sabía Era que Camilo era miembro de una pandilla Los Bayas Tuvieron un hijo El cual ese hijo lo llamaron Michael Joel González Joyce Michael técnicamente tiene dos nacionalidades Chilena y estadounidense Y por más extraño que parezca Camilo es el padre biológico Pero heredó la personalidad Y el carácter de Ronnie La razón de por qué Michael es tan violento Y so es Pero aún así Resultó ser una buena persona A pesar de tener la personalidad Y el carácter de Ronnie Nunca siguió sus pasos Era un chico muy estudioso Feliz y humilde Amable con quienes los rodea Siempre leal a los suyos Cuando Raúl conoció a mi hermana Él le dijo que me llevara Quería que Michael tuviera un amigo Y así fue como lo conocí Desde ese día nos volvimos inseparables Íbamos en la misma escuela Siempre me defendió de los abusones Me enseñó a pelear Y a no tenerle miedo a nada Cuando mataron a su madre Michael quedó destrozado No quería hacer nada No iba a la escuela No comía Nada Poco a poco fue asumiendo La muerte de su madre Hasta que llegó otra vez El mismo golpe La muerte de su padre Al parecer Michael identificó al asesino De sus padres Y ahora mismo va a ir a buscar venganza La razón de por la cual Vino a pedirme un arma El asesino era el jefe de los vallas Y ahora va a buscar la manera De encontrarlo y matarlo Fingiendo ser uno de ellos Y ahora no sé dónde está Me preocupa que termine siendo asesinado Al tener el carácter de Ronnie Quizás que locura llegue a cometer Vamos Juan ¿A dónde? No dejaremos que Michael sea asesinado Lo ayudaremos Espérame Y ese chico Lleva los colores de la banda Oigan cabros Necesito hablar urgente con el jefe Nunca te he visto por aquí ¿Eres nuevo? Si Me integré hace como 3 días Necesito hablar con el Draxo ¿Te sabes el nombre del jefe? Al parecer si eres de la banda Ven sube Te llevaré a su refugio Gracias Es aquí No cometas ninguna locura Pero que mierda Con que aquí se esconde el curiao Llegó tu hora huequereque Oye tú Seas quien seas Detente ahí Y baja el arma Pendejo de mierda Creo que escuché unos disparos Venían de la entrada Los demás ya se prepararon No puede ser Quien es este tipo Y porque lleva los colores Será un traidor Te vil conche tu madre Cuidado Rápido jefe por acá Último piso De más que se esconde Acá el weón ¿Qué? ¿Dónde se metió? ¿Habrá escapado? El curiao va ciego No bajen la guardia Y mantengan su posición Este tipo es peligroso Disparen si la puerta se mueve Mierda quedé solo ¿Quién eres? Alguien lleno de rabia y pena Destruido emocionalmente por culpa tuya ¿Reconoces esta bandana? ¿Esa bandana? ¿El hijo de Camilo? Esto es por mi madre Y por mi padre Paca Maga Ya pueden descansar en paz ¡Gracias! 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 Atento Juan, tú sabes quién es Entendido Michael, ¿en qué lío te metiste? Michael, no me digas qué Mis padres, por fin descansarán en paz, ese malnacido está muerto Hermano ¿Conservará su bandana? Sí, es el único recuerdo que tendré de él, es lo más valioso que tengo ahora Es increíble todo lo que has hecho, hiciste justicia por tus padres Juan tiene razón, eres todo un justiciero Michael Justiciero Oye, no está mal ese apodo Ja 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 buena, te voy a llamar justiciero a partir de ahora Te queda perfecto el apodo, justiciero Vamos a casa, esto ya terminó No, no está malo No, no está malo No, no está malo No, no está malo Gracias.